La Plaza de Bolívar en Colombia se convirtió durante septiembre en el museo hacia lo abierto más grande del país. La exposición El Prado en Bogotá en la simbólica plaza es una muestra que ha estado itinerante por varias ciudades de Latinoamérica. En ella se muestran reproducciones de 53 obras emblemáticas del Museo del Prado en Madrid de artistas como Velázquez, Goya, Botticelli, Caravaggio, El Bosco y Rubens, que muestran parte del desarrollo de la pintura europea desde el siglo XII hasta inicios del siglo XX. Al lugar llegan de domingo a domingo miles de colombianos a conocer los detalles de estas obras con una visita comentada por jóvenes guías. Juan Camilo Escobar, quien es mediador pedagógico y uno de los guías, mencionó que la mayor importancia de la exposición es la accesibilidad a la obra. Es un lugar que es transitado por diversos grupos sociales, por diversos habitantes de la ciudad y hasta visitantes de otros países, por lo cual pienso que la importancia más grande de esta exposición es encontrarse con piezas artísticas sin necesidad de tener la preocupación de pagar un boleto o de entrar en un espacio privilegiado como lo fueron los museos en un principio. La exposición de estas obras de arte del Museo del Prado después de la Plaza de Bolívar se trasladará al Parque de la 93, un sector exclusivo del norte de la capital colombiana y finalizará su permanencia en Bogotá en el Museo de Arte Miguel Urrutia con la obra Agnus Dey, original de Francisco de Surbarán, con información e imágenes de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.